Son las 9.46 y con gran satisfacción recibimos a la Ministra de Salud, Pilar Macetia, a la que le agradecemos el tiempo que ofrece a los televidentes y radio oyentes de RPP, sabiendo el muy agitado trabajo que tendrá hoy y mañana. Muy buenos días, señora Ministra. Muy buenos días, don Fernando. Gracias por recibirme. Y disculpen que sea corto el tiempo, pero estamos realmente en muchos ajetreos para estar listos para el día de mañana. Estamos tomando las últimas decisiones. Comprendemos perfectamente. Yo quisiera comenzar preguntándole más bien qué hace falta para estar seguro que la vacunación comenzará el martes o, a más tardar, el miércoles próximo. A ver, es una pregunta muy interesante que creo que todos los ciudadanos tenemos que tener muy en cuenta. En primer lugar, porque esta es la primera llegada, y en segundo lugar, porque van a estar llegando otros contingentes de vacuna en las semanas que siguen. Por consiguiente, primer asunto que tenemos que tener en cuenta. Necesitamos tener la absoluta certeza que el avión despegó. Ustedes vieron cómo el día de ayer, el señor presidente, lo primero que hizo fue, una vez que tuvimos la indicación de la Fuerza Aérea que el avión había despegado, recién avisó, porque todos sabemos las dificultades, los vuelos se atrasan, se adelantan. Entonces, todos tenemos que tener en cuenta que las cosas suceden cuando suceden. Segundo asunto, una vez que la vacuna haya aterrizado en nuestro país, ya tenemos todo previsto, inclusive con el apoyo tremendo que estamos recibiendo de todo el personal que trabaja en el aeropuerto para el pasaje de la vacuna, el desaduanaje, la verificación y el transporte interior. Igualmente, está ya listo el ambiente en Senares. Recuerden que nuestro Senares tiene, en realidad, un depósito. Las vacunas regulares. Todos los meses manejamos, de las 17 vacunas que tenemos en el país, unos 3 millones de dosis que se transportan a lo largo y lo ancho de nuestro país, todos los meses. Y aparte de esto, estas dosis que están llegando, estas 300.000 dosis, tenemos espacio listo en este momento para 12 millones de dosis listas y, además, la posibilidad de expandirnos a 20 millones más. Así es que, en primer lugar, está listo el espacio. Los ambientes son los ambientes clásicos. La característica de esta vacuna es igual que las vacunas que manejamos en nuestro sistema de vacunación. Luego de esto, durante toda la noche, se va a hacer la verificación. Ustedes saben que tiene que haber una verificación de las características de la vacuna. Hay que verificar cada lote. Hay que ingresar al sistema todos los lotes de vacuna porque se ha hecho toda una plataforma informática para el seguimiento. Y a la mañana siguiente, se va a empezar ya a organizar el despacho. Es por eso que la idea es que, con la ayuda que estamos recibiendo de nuestras Fuerzas Armadas, que ya han hecho todo un esquema de vuelo, el día martes estén saliendo las vacunas a todo nuestro país, de tal manera que podamos iniciar la vacunación. En la parte local va a poder empezar probablemente el mismo martes. Es decir, Lima. ¿Acá en Lima o Callao? En Lima o Callao. Empezaríamos nosotros Lima y Callao probablemente el martes por la tarde y el miércoles una mañana las vacunas tienen que estar llegando a los lugares de las regiones. Algunas van a llegar el mismo martes. Recuerden siempre que es muy importante la verificación. No es cuestión de correr. La vacuna tiene que mantener su cadena de frío. Igualmente, esta vacunación para el personal de salud es nominal. Es decir, la vacuna va dirigida a personal que está en lista en las zonas más expuestas con estas primeras dosis que nos van a llegar. Y así, poco a poco, en las semanas que siguen, vamos a lograr vacunar a todo el personal de salud que esté expuesto o no esté expuesto. Lo primero que vamos a hacer con estas dosis que van a cubrir 150 mil personas, vamos a vacunar a los más expuestos. La próxima semana, con las dosis que llegan, vamos a ir así poco a poco avanzando y luego vamos a ir a los otros actores de salud, como las fuerzas policiales, las fuerzas armadas, los bomberos y otros grupos que son del primer grupo de vacunación, por ejemplo, también los miembros de mesa. Para evitar que hayan los problemas que se han planteado con los bonos, tenemos un registro general de las personas, por lo menos las que van a ser vacunadas en la primera dosis para mantenerse en un contacto digital u otro con ellos y que sea seguro de que vengan a la segunda dosis. Tenemos nosotros, a nivel de los que trabajan para el Estado, un registro, las planillas del Estado, el Ministerio de Salud, los gobiernos regionales, salud, las sanidades de las fuerzas armadas y policiales, todos estamos registrados en el sistema informático del Estado, inclusive eso nos ha permitido discriminar quiénes están en qué ocupación para poder priorizar un poquito más, con un poquito más de cuidado. Esto nos permite hacer la sub-priorización, o sea, hay un primer grupo, pero en ese grupo hay una sub-priorización. Y miren el nivel de detalle que, por ejemplo, hemos podido identificar aquellos que están en las unidades de cuidados intensivos como primeras personas que se encuentran en la lista. Y a lo largo de este mes de febrero vamos a ir ordenadamente vacunando a todas las personas que trabajan en el sistema de salud. Los privados, por ejemplo, también tenemos un grupo de personal de salud que solo trabaja en el sistema privado. Ellos también han enviado sus listados y se han incorporado a este sistema informatizado que tenemos, que es la planilla del Estado, y que nos ha permitido ahora en nuestra base de datos, la base de datos nacional del Ministerio de Salud, incorporar a todas las personas. Hasta hemos identificado algunas especialidades, por ejemplo, de salud, que no trabajan en una clínica, trabajan en un ambiente privado. Entonces, gracias a la ayuda de los colegios profesionales, también hemos identificado a esas personas. Estamos haciendo un esfuerzo nacional, don Fernando, muy interesante, que creo que nos va a permitir tener una plataforma que es por primera vez que ocurre en nuestro país y el orden que estamos teniendo. Probablemente van a haber algunas pequeñas cosas que puedan escapar a control, como ocurre en todos los sistemas, pero creo que este esfuerzo va a ayudarnos muchísimo al Estado y al país para dejar ordenadas muchas cosas. Señora Ministra, claro, todo es organización y naturalmente tener un registro nacional lo más rigurosamente posible, pero hay decisiones que tomar y hay símbolos que se utilizan. Uno de ellos podría ser quién sería la primera persona que sería vacunada. Nosotros hemos hecho todo un análisis en cuanto al personal de salud propiamente, pero hay cosas que están más allá. Todos sabemos que tenemos que tener un símbolo en nuestro país, una persona que nos represente a todos los peruanos. Y todos hemos estado de acuerdo en que el presidente de la República tiene que ser la primera persona en vacunarse como una demostración, en primer lugar, de que esta vacuna es una vacuna que nos va a ayudar a todos a estar tranquilos y es una garantía de que gracias a esta vacuna vamos a tener una mejor protección. Eso no quiere decir que dejamos las cosas de lado, toda la bioseguridad, pero significa sí que este es un esfuerzo muy importante y como todos sabemos, todos los ciudadanos sabemos, la mejor posibilidad de protección de un ser humano es la vacuna. Es la mejor protección que podemos tener y la mejor relación costo-efectividad una vacuna. Por eso le hemos hablado al presidente, el presidente quería vacunarse al final, pero eso no es lógico, él es el símbolo. Él tiene que vacunarse primero que cualquiera de nosotros y luego todo el personal de salud y luego todo el resto. Igualmente la Contraloría, por ejemplo, nos está acompañando. Miren ustedes, por primera vez tenemos un trabajo fascinante que es concurrente, ellos están yendo paso por paso, van a estar mañana acompañándonos, nos han acompañado en todo el proceso de análisis y nos han hecho ver muchas cosas muy interesantes, cosas que no habíamos tenido en cuenta, ellos nos los han hecho ver con su forma acuciosa, cuidadosa, nos están acompañando. El acompañamiento de la Contraloría nos ha ayudado muchísimo y creo que nos va a seguir ayudando. La Contraloría va a seguir acompañándonos hasta las regiones para verificar que se vacune a las personas que se encuentran en cada uno de los padrones nominales que tenemos. De acuerdo. No haya confusión. Es interesante saberlo conociendo al señor Nelson, ya que imaginamos lo que es el Contralor mirando lo que los médicos deciden y hacen. Ahora bien, ¿qué mensaje daría usted a la población peruana para que no se crea que la vacuna, por importante que es y por importante el logro de hacer llegar este primer lote, eso no significa que hemos superado el problema y tomará todavía muchos meses, por lo menos, para que todos estemos vacunados. De manera que hay que seguir manteniendo la lucha de cada uno contra el virus. ¿Cómo transmitiría ese mensaje? Magnífica vacuna, pero el problema subsiste para los peruanos. En primer lugar, una pandemia da la vuelta al mundo varias veces y ya lo estamos viendo. En segundo lugar, este es un virus casi perfecto. Su capacidad de transmisión es tremendamente hábil y además es un virus que cambia, que puede escapar a la capacidad del organismo de defenderse, porque nuestro organismo aprende y si las cosas cambian, tiene que volver a aprender. Nos vacunamos, con lo cual nuestra inmunidad mejora notablemente, pero no significa que sea al 100%, ¿verdad? Siempre tenemos que tener mucho cuidado, el mismo cuidado que hemos mantenido y el estar vacunados nos permite defendernos mejor. Pero hay otro detalle. Yo me vacuno, yo estoy relativamente protegida, pero puedo ser vector del virus en mis manos, puedo tener el virus en mi superficie y si no cuido el contacto que tengo con otras personas, yo puedo transmitir por contacto el virus a otra persona. Yo puedo llevar el virus en mis cosas nasales. Estoy vacunada, voy a tener menos riesgo evidentemente, pero yo hablo, estornudo, toso, e inmediatamente las pequeñas gotitas que eliminamos llegan al virus y contagio a otra persona. Entonces, primer detalle a recordar, nosotros nos vacunamos, lógicamente por nosotros mismos, pero nos vacunamos por nuestros seres queridos, por nuestra familia, por nuestros vecinos, los amigos, los compañeros de trabajo, porque todos queremos volver a estar juntos, todos queremos recuperar por lo menos una parte de nuestra vida. Y mientras el virus termina de circular, esto puede durar todo, va a durar todo este año, puede durar todo el próximo año. Es por eso que esto nos ayuda para la parte sanitaria. Y es muy importante que todos nos vacunemos. Con la nueva variante necesitamos vacunar 85% a 90% de la población. Y podría ser que hayan otros cálculos más adelante. Es muy importante que todos preguntemos todo lo que necesitemos saber al momento de la vacunación para sentirnos seguros. Y una vacunación es un acto realmente, perdónen la expresión, de amor por el resto de las personas que nos rodean. Y es un acto de responsabilidad frente a nuestro país. Y es un acto que nos va a permitir recuperar una buena parte del país y de la forma de vivir que teníamos nosotros antes. Yo los invito a todos realmente a reflexionar sobre esto. La vacunación es en este momento una de las armas más potentes. La vacunación y un comportamiento de todos nosotros que sea responsable, que nos haga ver el cariño que le tenemos al resto de nuestra familia, a nuestros amigos. Ahora, mientras tanto, ministra, nos ha hecho saber el colega suyo de Cultura que algunas provincias están cambiando su situación para pasar a un grado más grave. Nos habló sobre Ramón Castilla, sobre Loreto y sobre Puno, que ya están en riesgo alto, es decir, mayor de lo que estaba ahora. Quiere decir que se está evaluando y se está tomando decisiones incluso ante los 15 días que usted nos dijo qué tomaría ajustar lo que se decidió hace 10 días. En efecto, fíjense ustedes cómo hemos desarrollado otros elementos para poder evaluar a lo largo del duro aprendizaje de esta primera ola. Evidentemente, nadie esperaba una segunda ola como esta, con un crecimiento tan rápido y un virus tan agresivo con todos los cambios que están habiendo. Pero efectivamente, estamos evaluando y se ha hecho un equipo conjunto tanto del Ministerio de Salud con sus especialistas en epidemiología y en este tipo de cálculos, junto con el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Economía y hemos llamado a algunos otros especialistas. Transportes nos está ayudando muchísimo para hacer el seguimiento de la movilización de la población y con esto estamos siguiendo provincia a provincia, ya no la región, mejor dicho, toda la región se puede seguir, pero al interior de la región, cada una de las provincias y estamos siguiendo combinaciones de indicadores que vamos ajustando y efectivamente en Noreto, Bainas y Ramón Castillas han incrementado sus indicadores y en Puno, Puno mismo y San Román han incrementado sus indicadores. Y como comprenderán, esto nos permite un ajuste más preciso. Miren, no estamos llegando ni siquiera a la segunda semana y ya estamos tomando decisiones que nos permitan ajustar esto con mucho más cuidado. Una última pregunta tomándonos tiempo con alguna libertad indebida respecto del oxígeno, señora. Eso produce, como usted sabe, mucho sufrimiento y las escenas son desgarradoras, personas que no pueden atender a sus parientes. ¿Qué medidas de urgencia extrema se pueden todavía adoptar para quien necesite respirar con ayuda la obtenga? Así es. Esta pandemia realmente ha rebasado todos los cálculos que se hicieron con respecto a la primera ola. Y eso ha hecho que estamos en conversaciones con las empresas que fabrican el oxígeno medicinal para que haya un equilibrio entre la producción de oxígeno industrial y oxígeno medicinal. Igualmente, la ceolita, que es el producto que se utiliza para las plantas de oxígeno, que tenía tantas dificultades en llegar al país. Afortunadamente, ya la tenemos con nosotros. Ustedes habrán visto que ahora, por ejemplo, la Católica ya está teniendo plantas disponibles, una empresa está teniendo plantas disponibles, la UNI, que tenía su cronograma un poco lento por el hecho de que no tenían la ceolita, ya empezaron a instalar las primeras plantas para que entren en funcionamiento en esta semana. Por un lado, la negociación con las empresas que están equilibrando su producción y, por otro lado, la producción desde las plantas que se están implementando. No va a ser rápido porque eso depende de que esté todo completo, pero la producción nos va a ayudar y, además, estamos también haciendo, esperando la llegada de concentradores que se compraron que nos permiten fabricar oxígeno enchufando el concentrador. Claro que sí. Otro sistema diferente. Muchísimas gracias por su tiempo, señora Ministra. Quisiera comprometerla para que mañana nos ofrezca algunos minutos en una cobertura extraordinaria que vamos a hacer aquí en RPP a lo largo del día con motivo de la llegada del primer lote de vacunas a nuestro país. Concretaremos para ver a qué horas dispone usted de algunos minutos mañana. Por lo pronto, muchas gracias por su tiempo y mucho éxito, señora, si quiere decir palabras finales, encantados. Muchísimas gracias. Creo que aquí el éxito depende de esta asociación que estamos haciendo entre nuestra población y el Estado, entre diferentes organizaciones de la sociedad civil y el Estado y a la verdad del Estado estoy hablando también de mis colegas ministros que como ustedes ahora han visto estamos trabajando en conjunto aunque sean de otras especialidades para así aliviarnos a nosotros un poco el trabajo y poder hacer toda esta parte operativa tan cuidadosa. Seamos todos muy cuidadosos, tomemos muy en serio las medidas y recordemos todos nosotros que tenemos que poner el hombro por nuestro país, todos tenemos que poner el hombro por nuestro país y estamos ya encaminados. Muchas gracias, muchas gracias por su tiempo.